Venga, vamos a desbloquear esta receta de comida sospechosa. Para ello hay que hacer esta misión que es comida de supervivencia. Un explorador que se ha enfrentado a mil peligros quiere enseñarte una receta que se hace con cualquier ingrediente. Reúne lo que necesita y cocina con él. Se necesitan 10 durian vivaz, 10 alita y 10 ranas rauda. He de reconocer que lo has hecho genial. Bueno, y con esto vamos a desbloquear rupias obtenidas más 100% corazones máximos menos 20. O sea que te pone a un golpe o algo, menos 20 corazones. Bueno, este plátano entra por los ojos y desprende un tujillo bastante peculiar, pero se puede comer sin miedo. O eso parece. Parece que es muy arriesgado, pero consigues un 100% más de rupias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!